¿Qué es la migración? Yo creo que el problema de la migración es un problema que rebasa la capacidad de negociación de los mexicanos por varias razones que son muy complejas todas y muy difíciles de explicar en poco tiempo. Pero la postura que menos me parece conveniente es la que ha dicho la senadora Gabriela Cuevas, por ejemplo, y de alguna manera también el señor Barbosa, de que no se hable con los funcionarios del gobierno de Trump. Y bueno, yo digo, entonces, ¿cómo se va a negociar? ¿Cómo se puede negociar en silencio o cómo se puede negociar con la puerta cerrada? ¿Es conveniente que los mexicanos hoy vayan a cenar a territorio de los Estados Unidos? Porque diplomáticamente eso es la embajada, ¿no? Llegan los funcionarios de altísimo nivel, se van a la embajada con una señora embajadora que ese gobierno no ha nombrado, lo cual ya le da un tono de tensión a la reunión, porque esta embajadora marcha en un gay parade por el paseo a la reforma. Esta embajadora saca su banderita de colores y se suma a las causas más o menos de la democracia, la apertura, cosa que no hacen los que la van a ir a visitar de sus paisanos. De ahí van a estar los funcionarios mexicanos. Mañana ya hablarán ya en México, México, México con ellos. Y yo creo que será muy difícil, Pepe, viendo por ejemplo lo que le acaba de pasar a este joven Sergio Reyes, que por robarse dos six-pack le metieron un tiro por cada lata de cerveza y un tiro por cada cartón que la contenía. Catorce plomazos a un escuinto estúpido que traía una pistola de municiones. Entonces yo creo que esa es la peor de las actitudes. Yo creo que el gobierno de México tiene que negociar con firmeza, pero dentro del marco diplomático, no creo que le convenga responder los desplantes con otro desplante y convertir la relación en un juego de picarse los ojos y de ojo por ojo, porque finalmente así no ganaremos nada. Si nos ponemos a la fuerza y queremos oponer la fuerza de México, la fuerza física, material de este país contra la del país que nos está maltratando, por ahí no vamos a poder. Podremos, como dijo Bernardo Sepúlveda, en los tribunales, en las organizaciones internacionales, bueno, en la OEA, no, porque luego ya de la OEA no lo dejan entrar ni a Cuba. Tampoco, sí. Tampoco, ¿verdad? No lo dejaron. No lo dejaron entrar. Bueno, algo les sabrán. Y el caso es que, bueno, creo que el camino es la diplomacia, la diplomacia firme, la diplomacia con elementos importantes de negociación, como pueden ser los tribunales americanos, las organizaciones humanitarias y sobre todo el respaldo internacional, el cabildeo en la ONU, en las organizaciones de las Naciones Unidas, en las organizaciones no gubernamentales. Entonces, creo que solamente así se puede negociar con la intransigencia, con la fuerza, con la cerrazón y con la sin razón, que es lo que tiene el gobierno de los Estados Unidos. ¡Gracias!